Una filosofía de trabajo se relaciona con la forma de realizar las cosas. Es singular y demuestra la pasión de aquellos que la practican. Hoy te invitamos a conocer nuestra filosofía de trabajo. En TechEmprendeLab generamos espacios de encuentro y experimentación donde se fomenta la cultura emprendedora. Además, brindamos capacitación empresarial y acompañamiento a todo tipo de empresa. También desarrollamos procesos de incubación para generar emprendimientos con énfasis en ciencia y tecnología. En el proceso de incubación acompañamos a los emprendedores en el desarrollo y validación de sus ideas. La etapa de incubación ARPA es aquella donde se da un acompañamiento uno a uno para validar la propuesta de valor con el mercado. Y la etapa de incubación BETA es aquella en la que el equipo emprendedor inicia los procesos de crecimiento en su industria pasando de una idea a la generación de ventas. Creemos en la innovación. Creemos en el desarrollo sostenible y en la igualdad de oportunidades. Y lo más importante, creemos que todos y todas podemos emprender. Nuestra trayectoria de más de 25 años es el motor que nos impulsa y motiva a seguir adelante. Además, mantenemos vinculación constante con el ecosistema emprendedor nacional e internacional. Somos formación. Somos innovación. Somos desarrollo. Somos cultura. Somos incubación.